David Cepeda y Marjorie de Sousa grabaron juntos por primera vez como la nueva pareja protagónica de Hasta el Fin del Mundo. Muy afortunado, es un gran proyecto, es un elenco de primerísima y una protagonista hermosa con toda la mejor actitud y vengo a poner mi granito de arena con toda la pasión y con todos los elementos que requiere este personaje. Nada de pena, imagínate, la primera escena que tenemos ahorita, sí, ya. ¿Ya hubo besito? No, todavía no nos hemos besado. Ella muy tramposa empezó a decir, sí, señor, ya nos vamos a besar, cuando no era verdad. ¿Hay testigos o no? ¿Va a empezar la mala lengua por ahí? Dijeron que sí, Marjorie. Ya trae apoyo, esto es horroroso. ¿Qué dijo Marjorie? Beso, ¿no? Quería beso. Le dije, Marjorie, vamos a tonarlo con calma, yo soy poco tímido. La venezolana habló de los supuestos celos que orillaron a Pedro Fernández a salir del melodrama. Soy capitana de este barco y no me voy a bajar de él. Sí, sigo aquí con todo mi elenco, con mi producción. No sé las razones para nada de Pedro. Sí, obviamente es triste porque es un barco donde nos montamos nosotros dos para llevar a este maravilloso elenco y para caminar juntos, para andar juntos. Y no se pudo, lamentable. Pero yo sigo aquí con mi compañero, David, le doy la bienvenida. De verdad que se siente. Lo más bonito es que llegue, no es fácil para nadie. David compartió detalles de su encuentro con el intérprete de El Aventurero. Simplemente le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, 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 con una sonrisa ahí y nos dimos un abrazo. Creo que a veces las palabras sobran. Espero que él se encuentre muy bien. Y a todas las fans que lo siguen, a Pedro, les envío un beso. No le vengo a quitar el lugar a nadie. Vengo a un proyecto, a poner mi granito de arena, a poner mi corazón. Y nada más, espero que el señor Fernández esté lo mejor. Es un adorado y que dé una trayectoria impresionante. Será a través de un tierno beso cuando Cepeda parezca como Chava Cruz en la historia. El señor Nicandro Díaz tiene planeada de un muy buen gusto este cambio. Una transición, de alguna manera, de una manera muy bonita, con un buen gusto. Y que el personaje entre al mismo tiempo de lleno a la historia y al corazón de la gente. Y ojalá lo logremos. Por su parte, Julián Gil se mostró sorprendido ante los problemas de salud que aquejan a Pedro Fernández. No, no, yo nunca. Lo vi bastante bien. Pero obviamente si él lo dice, pues obviamente tiene sus razones y no va a estar mintiendo. Pero sí, lo vi bien. Cada persona es diferente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Salinas cuando se enfermó el año pasado, hace dos años. Haciendo la que no podía amar. Y a Jorge sí lo vi bien, bien, bien mal. Inclusive estuvo recluido, estuvo hospitalizado. Pero él, pues, como todos vieron, dejó el agua. Pero el que no aguanta el calor, que se salga de la cocina, ¿no? Hoy para ti, Andrea García.